Lola y le lola, lola y le lola Aunque usted no quiera le vengo a cantar Y a felicitar con voz de alegría Yo traigo armonía a su santo hogar Yo traigo armonía a su santo hogar Se acerca la Navidad y a todos nos va a alejar El Ibarito cantando aire de felicidad Se acerca la Navidad y a todos nos va a alejar El Ibarito cantando aire de felicidad Y a felicidad